Sean todos ustedes muy bienvenidos muchachos Aquí les habla Dreamer Y continuamos en la serie de jugando a todos los campeones Ya es el turno de Thresh Estamos con más minfrón a la línea de bot Listo para estompear papu Una luz Aló, aló, ¿me escucháis? No, sí Puta madre, calmado, espérame papu, estoy llegando Runas y maestrías estarán en la descripción La B la veremos por el camino Orden de habilidades, nos podemos mostrar tanto la Q como la E Si no maxiamos la Q luego no maxiamos la I Si no maxiamos la E luego no maxiamos la Q Por último la W Y estaríamos easy peasy ¿Lol? ¿Un Rise ADC? What the fuck? Si, lo mismo que dije yo Te escucho un poco bajo, man Eh... Sube el volumen Si tú me podéis subir ahí Ahí sí Venía abajo yo el volumen Ah, ya Esto está un poco rando, ¿no? Ah, pero tienen un montón de... Tienen una permasecea, así que ojito Si Tranqui Dios mío, ¿por qué nos tocan cosas random? Buena Lee A ver, tenemos en la jungla un Lee y ellos tienen a otro Lee Oh la puta Ay No puede ser todo perfecto, driver No todo es color de rosa Eh... En top tenemos a un Yasuo Contra un Yorick En mid Anivia contra Fizz Y a... No, es que la Anivia revienta al Fizz Al principio al menos Y abajo Voy con la rata y ellos tienen Dos Dos APs No, Papus Buena, Papus Bien, bien, bien El Lee está atento Sí, está atento Listo Uff Chuyentor Uff Loco Si llevo dos recién Papus Deja de llorar Mira, mira, mira Bien, 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 bien Así me gusta Dale Si me tiran todo a mí Tú tenés que darle No más Gracias Oh Oh Dale Dale Tírale Le tiro el Knife a la Lux A la Lux A la Lux La Marai Se muere Worth it Worth it Ese no tiene maná Dale, pégale, pégale Buenísima, loco ¿Qué? ¿Lol? ¿Y mi asistencia? Easy Bien, bien, bien Una kill tú y una kill yo Worth it No voy a comprar esto todavía Voy a comprar esto Y unas pociones He hecho muchas pociones Por qué te quedaste ahí Era irse Era irse La puta Ya, no importa Ya, no importa La llevo el día así Oh, el Yasuo está más loli Tapa otra esa mierda Yori, cuban El Yasuo debería irse Si, va a morir Ahora, mira Que Yori convoca a los fantasmas Y te bokea con eso No más, pum Uh, cago a la Nivea Uh 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 Dale, ven, corre, corre Tira la Q Vale Voy a la hittear ¿A qué le hacemos fogu, bueno? Al Lux, ¿cierto? O al Rise La Lux es el support El Rise es el El que va de carry Estoy llegando El 3 visible A la puta Mira, mira Hay un Hay un Waraya Ok De todo caso Los dos van a armarse Igual después de AP Así que Los dos van a pegar Buena Buena Es el I, loco Buenísimo La está tremendo Bivisida Todo Ay Hijo puta Alentro Alentro A ver, la luz no está, podríamos enganchar a este Seis, listo Ya Voy a molestarlo No No sale, tío ¿Le hace ulti? Si, si no, morí ¿Tu decís, papu? Si, los perritos se asustaron y se fueron para acá Ahí Creo que viene el Lio No, el listo en mid Ahora viene Si, cuidado Ah, interesante Alaskin, no alaskin Dale Ahí Oh, no la se lía Ya mira, podríamos darle A uno 100 segundos ulti Dale, yo, déjame hacer seis Me quedan, me queda esto liado nomás a mí Dale Yo voy a pegarle a este Eso es lo que tenía que hacer en la partida pasado Pegar el de Si, es que Es que no vengo con las runas de ataque Vengo con las runas de armadura Pero igual la pasiva de la E Pega Pega, bueno Dale Y el gordo, el gordo, déjame el gordo Lord Dale Si él le se manda una play Yo lo recibo aquí Una puta No Danfiflón Te he perdido Perfecto El invili para tirar más rápido a la torre En velocidad de ataque Muy bien, vámonos No sé cuánto oro tendrá Monfiflón Como para ir a comprar Tiene ese ten Otro pink ahí Perfecto No me mate Raid por favor dale Déjame irme Perfecto Ya tenemos esto Cuando gradeamos Los guard Nos compramos El Gradeamos el trinque También Vamos a comprar un pink De hecho no voy a comprar el pink Y voy a comprar unas botas Buenísima El Tese se fue a la puta El Tese se fue a la puta Lo que jugamos Papu Dios mío Esa ha sido buena Esa ha sido buenísima El Tese es para los pusis Los verdaderos hombres juegan Con la mente LOL Papu Estás listo Viste Con el Tese muerto Jugamos mejor Si Vamos a malestar a mi Vale Acá hay un pink creo Si Mira el Lee Mira el Lee Mira está en golem Está en golem Ve 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 Oh cuidado Papu Ve papu Ve papu Oh mira mira están haciendo Se fuiste al pozo Cállate vos todos bot WTF No importa Si todos bot Pero bueno Es que se van a hacer draki ahora Si se van a hacer draki Podría ir a molestar Pero Eh Lee 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 Aquí Lee lo roba Le tengo fe Le tengo fe Dale Lee No no todavía no Ahora dale dale Te vas a quedar sin Q La puta madre Ahora me muero yo No 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 Tengo que gastar la Q antes Si por eso Gastar la Q antes Podría entrar con W Pero si se entraba con W Después no podía salir Si muero Si Vamos Mil 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 Calma voy a comprar botas Para hacer roaming Eh Compro esto Ahora si un ping Unas pociones Y a correr Vamos Papus Oh 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 Voy a poner un ping Profundo No te voy a decir nada Por eso me reí Por eso me reí Por eso me reí Verme Sígueme Sígueme Papu Vamos Dios mío con lo que guarda este hombre Esto era esto Vamos por mirar nomás Si vamos Ahí está la Lux Ahí está la Lux Podríamos Caerla acá Ven 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 Vamos Mira 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 Ah me vio me vio Oh la puta Ya no importa Justo dejó el ward Ah pero mira Lo Lo sabían Siempre lo supieron Se Puta el tema es que vio mi ping Padre pa pufarme Dejame el gordo Vale Vale Buil job Están en top Vamos 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 Tenemos que tirar esta torre Sí 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 Apreta Limby Ah no todavía No todavía no Esto cae Si Perfecto Vamos a por las nivia No se va a reducer Vamos, vamos, ahí está Si tiene huevo la reventamos Entra con invi Podría tirarte la linterna Es que si te tira la linterna vas a ver Si No, se va a seguir fuchando, amiga No, mira, mira Voy, voy, voy Linterna, linterna, flash No, me cago No, no, no Yo te salvo Bueno, no, ya que se vaya, que se vaya Uff, no, no, no Esto no me gusta Dios mío, buenísima Hola, eso bien, vamos Linterna, papu Buenísima, no te mueras, papu No No, papu Casi Entiendo No, 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 no Pupo Cuidado, papu Tira el linterna No, 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 no Me tiré la ¡Dios mío! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡No! ¡Forty! ¡Casi muere la alivia, loco! ¡Ahora muere! ¡Oja, oja! Buenísima, buenísima Bien, 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 bien Bueno, de momento aún tenemos 0 de enfriamiento Con esto vamos a tener 10 Luego nos hacemos el... El solario, vamos a tener 20 Y la corazón de hielo, 40 Vamos a comprar una pucina Ya papus Buenísima El dragón sale pronto, así que vamos para allá ¿Esto está grabando? Sí Bien Ojalá falle el TS de nuevo para hacer un penta Sí No voy a guardar esta mierda No vale, adiós Eso voy a farmear Mira, mira, acá está el... Cuidado que está el Raiz y el... Y el Lía Bueno, llega al lado mío con ulti Me gustaría... Farmear ese... Ese retiro Eh... Deberíamos venir aquí No... No... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Mira, 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 mira No... ¡Oh, oh! ¡Ninguno! ¡Soy malísimo! ¡Oh, lo que juego! Buena, 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 buena ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh, eso es muy bueno este... ¡Predón! Con la rata Un Raiz tengo de ADC ¡Dios mío! ¡Pega a mí la torre mierda! ¡Están todo al lado y me pega a mí! ¡Dale, dragón! ¡Ojo! ¡Dale! Me gustan los support que pueden iniciar Onda Blizzcrank, Thresh, Leona Son más entretenidos que La Zoraga O los... O la Hanna Que igual son buenos support Pero... En tema de jugabilidad Me gustan más los de... Los agresivos ¿Tú qué support preferís Para tu ADC? ¿Un agresivo O uno pasivo? Papu ¡No, Papu! Hablé todo a la mierda ¡Listo! Ahora carreamos Penta incoming, vamos ¡Noooo! Puta, se venía mi Penta Puta, yo quería el Penta también Y te preguntaba Si qué support te gusta a ti jugar Me escuchaste lo que dije de los support, ¿o no? ¿No me escuchaste? ¿A mí? Lo que yo dije de los support agresivo y pasivo Que depende con... Cuál juegue A mí... Esta... Cuando yo juego ese, ¿esí tú? Si, ¿Cuál te gusta más? ¡Mira, mira, 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 mira! Voy, voy, voy ¡Mira, mira! Me tiro el escudito Dios mío, lo que tanqueo, Papu A mí me justo va a jugar defensivo, Juan Al inicio por lo menos ¿Te gustan las Hanas entonces o las Soraka? Si... ¡Mira, mira, 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 mira! Tengo G al A, ojo Dale Vale, eh No, me vieron ¡Oh, no! ¡Oh! Si lo pillaba, era easy kill Mira, me vino Me compré el Fajin, Juan Tienen mucho de su No sé La Nivea La Luz El Rise Esos son los más duros Si Lo que más te guste ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame Rise! ¡Oh, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Baited! ¡Ahí está con la agua! ¡Oh, Gaoli! ¡Baited! ¡Mira, mira, mira! ¡Acá está, acá está! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Oh! Me viole al... al res ¡Oh! ¡Mira el Yasuo! ¡Tírate, tírate! ¡Estoy llegando! ¡No, no, no! ¡Le digo al Lee! ¡Ah! ¡Oh! ¡Buenísima! Mentira ¡Dale, Papus! Ya... Ya... Ya, Tatan Di tu frase, atento, ¿ah? ¡Vamos! ¡1-1-11! ¡Rev! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No te avispaste, Papu! ¡No estoy carriando, weón! ¡No me da red, weón! ¡Ni un jungla de rev! ¡Logo! ¡Qué banda tira de mierda! ¡No! ¡Sprrr! ¡No, lo que pego! ¡Ja, ja, ja! ¡Se pudo! ¡Ay, no! No, no quito nada Mira, mira, quería ir a matarla No, no, viene el Lee al lado No, papu, no Me viene el Lee, me viene el Lee Cuidado, ¿eh? Buenísima, buenísima Buen job Y ahora se viene esto Buenísima 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 Eso dije recién, de hecho yo te lo dije Dije, ya papudi tu frase Y dije, voy 1-1 Y el número y no te avispaste Dije, te rey Estaba concentrado Si pues No podríamos ir a por la kill Kill, 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 kill Tanqueo, papus, tanqueo, papus Era broma, papus Lol Ven, 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 ven Mírate, los dejé ahí No, linterna, no No, linterna, no Uuuh Uuuh No, no te mueran nunca Fizz Me bego 1200 era la nívea Puta madre Que decí que estaba roto el Chori Mira como va Si, pero si lo sabía usar Si vos que igual la gente lo practica ahora y todo eso Podríamos ir al balón y terminar ah Si Terminemos aquí Vamos Voy a limpiar la zona No 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 el Dale 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 Ahí damos, no no putas eh Pelego 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 Dale Puta quien se, no jori mori No 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 Puta el ligue yo lo loco, era terminar ahí Uy what Tal día su igual Era terminar loco No Toda esta experiencia papu No, no te la, deja mi experiencia Bien, 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 bien Buenísima Las almas, armadura De free Si Mataría el ligue solo No acepto Si Si te mata, no es que si el tema, si el te hace el combo te mata Si mira, si po' Va a salir el red Por tanto ahí huevo Me iba a meterle así a los yolo Pero Al lia, a la niña, dije no No, 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 no Nooo Que dragón es? De la Que dragón es? No lo robo igual, hijo puta Con la pasiva Con la pasiva Podríamos hacernos el varón ya, dale Nos hacemos el varón, osea el dragón el varón y listo Porque con el dragón este, limpiamos más rápido el varón Si Claro Claro Vamos Ven, ven, ven Ven Son games para jugar, loco Estamos jugando pegados en torres Vamos a ser varón, loco Si, vamos para allá Fuera va a ser primero Fuera va a ser primero Varón, papus Vamos a ver Yasuo, que tal? Quería hacer una play Yasuo? Ya, vamos varón, vamos varón Que hace? Que hace? Pobre Jory, luego me lo reventé si Creo que al Jory fue que? No se A la puta Quiero CDR CDR es que con 40% de CDR Un fresh ¿Te vais? Si ¿Nos vamos entonces? Si, porque nos ganamos a salir todos, guau Hay que pushar bot y GG, guau Listo, 40% de CDR, esto es easy peasy Tengo esto para sacarle el CC Vale Osea, todavía no, pero lo voy a tener Mira, cagón Jory, mira Lo que juega Papu Lo que juego, loco Haciendo un support como... ok Nooo Vamos, una play, la última play Vale Métete conmigo, métete conmigo dale A la puta, casi Bueno, aquí tenemos la partida de Thresh Hemos jugado esta vez con Manfimflon No es una de distinto de Bromson Ni mucho menos Hemos intentado jugar lo mejor posible El también, así que bueno, ha salido bien En el mid lane ha salido bien Bueno, en el R igual, es que Tampoco es que... Eran premades saben ellos dos Estaban probando quizás que cosa Pero bueno, parece que no les salió Un lucky Y espero que les haya gustado la partida a ustedes tanto como a mi Ya saben que pueden darle like, comentar, compartir Siempre se agradece, suscribirte al canal si es que no lo estas Para que no te pierdas mas partidas como esta Y me despido, un abrazo a todos Y chau chau